En un lugar de Guanajuato existen personas de 2 metros de altura con cuerpos sumamente detallados, ojos expresivos y que bailan por las calles en los días de fiesta. Se trata de las mojigangas, figuras típicas cuya fabricación es un arte. El es Claudio Arroyo, mejor conocido como El Gallo. Él es uno de los principales fabricantes de mojigangas en San Miguel de Allende y participa cada año en las fiestas patronales con sus gigantescas piezas. La mojiganga es una deidad, un equilibrio entre bueno y mal. Éramos tan sangrientos nosotros, nuestros antepasados, las ofrendas del corazón, todo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los curas? Trajeron a estas señoras para nivelar la energía. Es energía. Todo eso es energía. Desde que eran niños, Claudio y su hermano Hermes comenzaron a dedicarse al arte, lo que finalmente los llevó a ser mojigangueros. Hermes fue creciendo de tal manera que mi padre lo encaminó con un don general Almanza, un santero. Y él de niño, de hecho de niño, antes de ser santero y todo, hacía cosas de plastilina pequeñas. Y altarcitos pequeños. De ahí partió. Los personajes que quedan inmortalizados en las mojigangas pueden ser cualquiera. Desde una persona cercana hasta el presidente o una figura del fútbol mexicano. Igual, podemos hacerte un peje, podemos hacerte un chicharo Hernández, el que tú quieras. Y el barrendero de la colonia, tu vecina, tu hermano, tú misma. De ahí nace. Nada más muéstrame una fotografía y te lo clono. Para el gallo y para las personas que asisten a las fiestas de San Miguel de Allende, las mojigangas son un símbolo de alegría y celebración. Todas las mojigangas tienen una expresión, todas tienen una expresión. No tienen tristeza, de eso se trata. Ni que ninguna de ellas, ninguna, tenga el dolor. Y el dolor con lo que vivimos te basta y te sobra. Yo no soy del tamaño de una mojiganga, pero tengo una frase que dice, la mojiganga es grande, entonces su corazón debe de ser grande. Quiere decir que tú eres el corazón de la mojiganga. ¡Gracias!